La suerte de Andrés Hurtado está echada y continuará tras las rejas. Y es que el Poder Judicial confirmó la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra, por lo que permanecerá recluido en el penal del Urigancho, mientras es investigado por el delito de tráfico de influencias. Para la Corte Suprema, los peligros procesales que representa Hurtado continúan vigentes. Lo mismo considerando que se tomó su lugar en un primer momento respecto al contrato de trabajo, respecto al domicilio señalado, que son los fundamentos más importantes, porque acá estamos analizando aspectos estrictamente de contenido procesal. Pero, ¿qué opciones tiene Andrés Hurtado para intentar recuperar su libertad? Su defensa legal ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para lograr su objetivo. La más inmediata es que planteara una acción de habeas corpus, en el sentido de considerar que la decisión de la Corte Suprema no acata los principios que están reconocidos en la Constitución. Tiene un camino bastante largo y sinuoso, porque esa decisión que se emita en la acción constitucional de habeas corpus, en última instancia va a tener que llegar al Tribunal Constitucional. Y para que llegue al Tribunal Constitucional, y para que se resuelva, pueden pasar posiblemente unos ocho o diez meses. Sin embargo, hay una opción más, pero que implicaría el reconocimiento de delitos cometidos. La opción más relevante en este momento es que inicie un proceso de colaboración eficaz, brindando información inédita respecto a hechos que no se conocen. El fallo del colegiado de cinco jueces supremos también se pronuncia sobre la situación de la fiscal Elizabeth Peralta, que por ahora se encuentra solo bajo comparecencia con restricciones. Los magistrados votaron de manera dividida respecto a una posible prisión preventiva contra la fiscal y no alcanzaron los cuatro votos necesarios para definir una posición. En este caso hay tres votos a favor de que se confirme la comparecencia con restricciones y hay dos votos que establecen que debería revocarse esa resolución y disponerse de una prisión preventiva en los mismos términos contra la fiscal que está siendo objeto de investigación. Se requerirían cuatro votos a favor o en contra. Tiene que llamarse a un vocal menos antiguo de la Corte Suprema para que participe en este debate y a partir de lo que se resuelva en el caso que se persistiera en continuar en una situación similar, tres votos a favor y tres en contra, subsiste la paridad en las resoluciones. Con lo cual tendría que volver a llamarse a un segundo vocal. Por último, la Corte Suprema confirmó la suma de un millón de soles como el monto que el empresario Javier Miuley debe pagar para seguir afrontando la investigación en libertad.